¡Buen día, buen día, buen día, amigos! ¡Buen día, amigos! Y ya el saludo grande para Norma y José. ¡45 años de casados! ¡45 años de casados! ¿Pero que están medicados o algo? No, vos sabés qué lindo el amor, Cholo. ¿Cuánto llevás de casados vos, Cholito? ¡20 años de casados, Cholo! ¡Qué lindo! ¿Qué pasa en la reciclación? ¿Cómo se hace? Es que el Cholo parece eterno, vos sabés que vos lo ves. Yo entré a los 12 años acá y ya estaba el Cholo, tenía 50. Igual a 45 estás yo, ahora ya ni llego. Sí, no, no creo, no creo. ¿Quién era tu padre? Los padres de Diego son 45 años de casados. ¡Gracias! Mirá el chiquilín que sacaron. Vos sabés a podre madre la fuerza que hizo. Una cesárea rabiosa. Bueno, Diego, felicitaciones, felicitaciones a los papis también. Señores, quiero agradecer enormemente a la gente que llenó ayer el Teatro de La Valleja en Minas. ¡Qué lindo! Ya ves, qué lindo, las entradas agotadas. ¿Los alfajores? Las entradas agotadas, la gente, las chicas tocándome. Ah, no te puedo creer. La verdad que con todo lo que recaudó ayer, que no haya traído ni siquiera una bandejita del serranito, habla muy mal. No, no recaudé tanto porque no fue, digo, la entrada no era cara, eran 2.000 pesos. Y eran 400 personas, son 800.000 pesos. Y yo le tuve que dejar algo a la gente que organizaba, le dejé 2.000 pesos. ¡Ay, mon! Me vine con 718. ¿De verdad no trajo ni un alfajorcito? No, no, porque no estoy en condiciones este mes. El mes que viene capaz que traigo alfajores y serranitos y yemitas. ¡Ay, qué rico! No, lo que pasa es que le voy a decir la verdad. Llegué a 8 y media a la ciudad, ya no había nada. Me metí a actuar. Cuando salí, eran las 11 y media, 12, no había ningún puesto, ¿verdad? Claro. Ningún puesto. No, pero en la ruta estaban cerrados. Conservé, cholo. Dice, cholo. Qué guichón, cholo. Además, me va a tocar a mí una caja de alfajores, unos serranitos. Me va a tocar económicamente lo que es. Con los millones que tiene usted, Montez. No millones, digo, pero me revuelvo. Bueno, el puerto, el lío que hay en el puerto. Y esta es una buena noticia, porque la calle Pobo, el presidente, lidera tratativas ante conflictos. Dijo, yo voy a ganar el toro por la guampa y esto lo voy a hacer yo. Bueno, ayer salió Montecón, la empresa, alineado con los trabajadores a pedirle respuestas al gobierno. Respuestas al gobierno. Así que yo creo que entre las propuestas que hizo Montecón y el presidente en el medio, se va a encontrar una solución. Yo tengo fe. Yo soy pelotudo optimista por naturaleza. Yo tengo fe. A todos les tengo optimismo. No sé cuánto es. Es una buena forma. Y bueno, es cuesta lo mismo que ser pesimista. Hasta el día de que digan, yo tengo fe. Yo tengo fe. Que todo va a cambiar. Yo tengo fe. Sí, señor. Que después lo usó Pacheco en una campaña. Yo estaba pensando. Yo tengo fe, Pacheco ganará. Te recordaste una campaña. Yo tengo fe, Pacheco ganará. Sí, señor. Sí. Nos han querido mover el piso. Pero seguimos de pie. ¿Verdad cuando se cayó, pobre Pacheco? Se cayó el escenario. Sí. Bueno, no, dijo la calle Pou, dijo, seguramente con este tema vamos a llegar a buen puerto. Me lo dice el uruguayo que lleva adentro. Hay que llevar un uruguayo adentro en la calle. Hubiera puesto un francés, hubiera puesto un suiz. El uruguayo te hace cebo adentro, te toma mate adentro, te fuma. No, cambiá, Luisito, cambiá. Ahora, esta noticia, no sé qué decir de esto. A ver, ¿cuál de todo? Rublio, el presidente de Pinedo, se reunirá con el presidente de la AFA, Chiquitapia, para que los grandes jueguen la Copa Argentina. Sí, esta historia no es nueva, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. No, esta historia no es nueva. Hace muchos años se viene hablando de que los equipos grandes de nuestro país puedan jugar el Campeonato Argentino. ¿Pero por qué? Se está hablando igualmente, Montes, esta noticia tiene que ver con la definición de la Copa Argentina. O sea, en la última etapa. Últimas instancias de la Copa. Exacto, exacto. Que se unan a la campeonata en las últimas. Que hagan un campeonato de campeones, de los ganadores de las ligas. Según Rubio. Pero no, de la Copa Argentina, caramba. Además, está buenísimo, porque los grandes de acá no le ganan al Torque, no le ganan a, yo qué sé, a Feli y van a ir allá. Lo que te daño es que Rublio está en representación de Nacional. Eso es otra cosa que no entendí. Es algo que no lo entiendo. Rublio va en representación de los dos grandes, pero mirá vos, para lograr un mensaje. Él lo que dice es que es para elevar el nivel de fútbol, ¿no? Ah, bueno. Pero vos no podés ir en representación de nuestro equipo. Igualmente, yo no sé si no hubo un contacto de Rubio con José Fuentes para ir a hablar con Tapia. Sí, porque no creo que Rubio se tome la atribución de ir a hablar por Nacional. No sé, pero es raro que vaya el sol o no vaya... Para mí es que es para traerle bagallo allá, viste que allá está barato. No, pero yo no estoy de acuerdo en nada. No, yo tampoco. Además es como darle a ellos, ¿qué? Que papá, vení a jugar acá, vení vos a jugar acá. Pero no está bueno ir a jugar partidos. Pero que sea otra copa, no la copa argentina, somos Uruguay. Claro, copa Río de la Plata. ¿Sabés qué? Como había, bueno, de hecho en el verano se jugó la copa Río de la Plata, acá en Uruguay. Te contaba, oye. Monten, usted toca temas que son muy ricos. Se arrojan, se arrojamos todo. Veo que me estás arrochando el piso, está hablando de cosas que no te voy a hablar. Son temas surticantes, son temas surticantes. No, porque yo hablo de la parte política del deporte. Nunca de la parte deportiva, 4-3-3, 3-3-2-1, todo eso. No, no sé, para mí que es para traer bagallos, allá unos jogging de ahí de 11, viste, que los jodos. O si no está bueno también que como un jugador que anda bien le podés gritar, Uruguayo, Uruguayo. Yo no puedo creer esto. Yo tampoco. No, no, no me... Realmente, Rubio, se me cayó un ídolo, Rubio. La verdad, yo te miraba con otra óptica antes. Excelente, excelente. Manini Ríos dijo, tengo previsto ser candidato nuevamente para las elecciones de 2024. Uf, qué alivio. Uf, ya no sabía quién votar yo. Si no se presentaba... Manini, así que poneme la urna que lo voto de nuevo, como dicen ahora. El senador Guino Manini... Hay que ver quién va de vice. Viste qué dijo, ¿no? Dijo que Daniel Salina, el ministro de Salud, bien podría ser su vice. Capaz que va él también, de presidente y vice, porque no lo votan a presidente, capaz que le diga algún voto por ahí, o no. Sí, yo qué sé. Acá dice que Daniel Salina podría... Pero tuvo un lío cuando llegó a la casa con Irene. ¿Por qué? ¿Por qué Irene? Irene lo dice, así que Salina vas a poner de vicepresidente y no a mí. Sí. Así que vas a poner a Salina, ahora vas a ver. Si haces eso te voy a tocar el piano de la día de la mañana hasta la una. De ninguna manera. Y ahí le va subiendo, Irene. ¡Basta, Irene! Está bien, te pongo a vos de vicepresidenta, pero basta de piano. Irene Moreira, que ahora está con ganas de abrir una corriente dentro de Cabildo Abierto propia. Sí, sí, ya la... Sí, sí, está en eso. Está en eso. Y está la hija de la hija, la esposa de Buidobro con ella, también. Muy bien. Ahora, ¿por qué pensar en las próximas elecciones de no pensar en que todavía están en el gobierno y siguen trabajando? Tres años, ¿no? Porque esto es... Cuando les preguntan, le digan, estamos ahora trabajando. Bueno, pero hay que... Esto ya está. Hay que asegurar lo que viene. Por eso no funcionan las cosas acá. Es por eso. Porque tres años antes ya está empezando las elecciones. Entonces, es como que... Y solo en las elecciones, ¿no? Solo. Y entran a hacer recorrida y van para todo... Claro. No, señora vaca, señora vaca. Dale, 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 dale. Te doy gracia por todo lo que nos da. Gran invento. Por todo lo que nos da. Máscara para vaca. ¿Eh? ¿Eh? Máscara para vaca que combate el cambio climático gana el premio Príncipe Carlos. Mirá. El grupo de diseño CELP con sede en el Reino Unido creó una mascarilla facial para vaca que captura los eructos y convierte el metano en dióxido de carbono y vapor de agua. Mira, los gases que liberan la vaca. Los gases, tanto que salen por allá que por acá, los convierte, porque eso destruye el medioambiente. Es una de las principales. Invernadero, todo eso. Es una de las principales causa de la contaminación. Las vacas expulsan cantidades significativas de metano. Mirá, qué bien. Justamente por el metano o si no es por acá también. Un gas de efecto invernadero que contribuye a agravar la situación con el cambio climático. Mirá. Bien. ¿Ya hay? ¿Ya hay de eso para que no tengan gases, gasesitos? Ah, le das. O sea, es una mascarilla que hace que los gases del organismo terminen transformándose en parte en agua. Mirá. ¿Se entiende? Todos los gases se transforman en agua. Que Marta me dijo, habría que comprar una mascarilla de esas. Dice, porque contigo diseñaríamos la piscina olímpica. ¡No! ¡Qué piscina! ¡China! Y claro, cuando te la ponen dicen, ¿y quién es la máscara? Y ahí yo le digo, no puedo hablar contigo. Recién estaba en la cantina y se me sentó uno con el coso, con el globo ese que hice todo, el negro. Una o uno, no sé, todo así. Y se sentó ahí. ¡Ay, qué susto! Yo la miraba, miraba, no sé si era hombre, miraba y ella me hacía. Y el francotirador con el... Con la lucecita rota casi. No, te escribí que hay gente del FBI, ¿no? En todos los... En todos lados. Pasás y te miran medio raro. ¿No viste los grandotes que hay? Sí, por eso. Todos de dos metros son, con cara de malo, lo gordo esto. No, ¿cómo gordo? Vení pa' acá, gordo. ¿Gardote, musculo? Vení pa' acá que te tomo por las carretas, gordo. No, ¿qué dices? Vení, vení. ¿Cómo vas a decir vos? Animate, mirá que yo soy karateka, llamo Taigwondo. Yo te hago una llave y te quiebro todo. Te dejo en cuatro pedazos, gordo. ¿Qué dices, Montes? ¿Estás loco? La otra vez venía uno de esos mascarados, con cosos, con el globo. Y venía yo caminando y íbamos a pasar así. Y el seguridad me hizo así, como diciendo, no pases por allá. Yo trabajo hace años acá. Es realmente un secreto, eso es lo bueno. Que nadie de los que estamos acá, sabemos nada. Y está bueno, porque si hablás en un minuto, más o menos, sacás. ¿No? Por ejemplo, si vos le preguntás a la máscara, ¿a quién sos? Y te dice, soy yo, pero no te puedo. Caray, es muy obvio. No hables conmigo. No hables conmigo. ¿Y usted quién es? Bueno, soy yo, pero no le puedo decir eso. Claro, porque eso estaría en contra del republicanismo, la democracia y todo. Claro. Bueno, expulsan de Bali a una influencer rusa por tomarse una foto desnuda en un árbol sagrado. No te lo pedí, creo. Qué cosita. No puedo creer, vos. La foto... No ganamos para disgusto. No ganamos para disgusto, vos. Falina Fazleva, que tiene miles de seguidores en Instagram, posó desnuda en un árbol de 700 años de antigüedad. Capaz no sabía. Es que no, ¿vos te pensás que todos los árboles tienen un cartel que dice árbol sagrado? Ah, debes saber. ¿En Bali? Bueno, pero tampoco puede haber tantos árboles, tengan 700. ¿Qué nivel de nudismo tenía? Total o pasada. ¿Nivel de nudismo? No, no, tremendo. Bueno. No, no, la pregunta fue terrible. Calamba. Nivel de nudismo. Todo ocurre. La verdad que me nutro todas las mañanas acá. Es que todos los días se trata de algo diferente. No, el raro plaza. Nivel 0,1 más o menos. Tenía todo desnudo, todo desnudo. Pero solo tenía un prendedor acá. Es que se debe haber tapado porque en Instagram no te dejan subir el cuerpo de la mujer. Tenita, capaz, algo. Claro. A mí yo también me ponía... Desnudo artístico. ¿Usted hizo desnudo artístico? Cuidado. Yo tenía que hacer desnudo artístico, que no se podía ver, por supuesto, la parte pudorosa, ¿no? Sí, claro. Entonces me tapaba con una rama, como decía aquella que agarrábamos, una rama de palmera. Ah, ah. ¿De palmera? Sí, palmera, de rocha, la traían especialmente para mí. Ah. Y algo se veía igual. ¿Y el hombú? No lo crees. ¿En el hombú de Boulevard España no la hizo también? Hice, en el hombú hice. ¡Monte, juicio! Y Coco hicimos, ¿te acordás también? Sí, claro. Que te trajeron un bonsai. Nosotros hicimos un homenaje al David. Sí, pero no acá, fue en otro país. Ah. Y estábamos ahí y dice, bueno, ¿quién va primero? ¿Quién saca la foto primero? Bueno, empezá vos. No, no. Y cuando llegó Monté, bueno, están sacando fotos todavía. Hoja de palmera y al Coco le trajeron un bonsai, me acuerdo. Para... La foto fue tomada por su marido. Claro, pero eso porque somos uruguayos. Si fuéramos argentinos, no olvidate. No lo quisieron. La foto fue tomada por su marido, se hizo viral y desató una ola de indignación entre los lugareños. Claro. Que fueron expulsados del país, tal cual. Bueno, expulsados del país. Las autoridades indonesias expulsaron en abril, también, otro caso, ¿no? Diferente. Expulsaron en abril a un actor canadiense autoproclamado gurú del bienestar. Que publicó un video en el que aparecía bailando desnudo en el monte Batur. Un volcán considerado sagrado. Están todos locos. Te digo que los influencers, estos influencers están ubicados. Están locos. Vos vas a la plaza, ahí vas a ver el supermercado de Jalín Balán. Y si agarrás por esa, derecho, 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 hasta el último semáforo y agarrás a la derecha, ahí vas a ver Árbol Sagrado. Ajá. Que yo fui a sacarme fotos. Marta me las sacaba. ¿Tu casa era enfrente al Árbol Sagrado? No, frente al almacén de Jalín Balán. Ah, no, no lo había entendido. Y está enfrente a la ferretería de Ruti Nasal. Ah. Que tenía una nariz nasal que no sabía lo que era. Y yo me saqué fotos en el Árbol Sagrado. ¿Penudo o no? No, totalmente, como Dios me trajo al mundo. ¡Ay! Sí, sí, sí. Sí, todo depilado, ¿no? Por supuesto. Arras. Y de repente estoy en el árbol posando y veo a los lugareños que vienen así. Le digo, Marta, marchamos. Árbol Sagrado, Árbol Sagrado. Y no sabía, te juro que no sabía qué hacer. Y me quedé quieto. Y vos sabés que no, empezaron a gritar los lugareños. Mirá, al Árbol Sagrado le creció rama nueva, le creció rama nueva. Yo quietito, yo quietito. Yo quietito. Y zafé. ¿Sí? Algún bicho peludo también andaba en la huella. No. No quiero ser alarde de nada. Claro. Pero quiero contar las realidades que me pasan. ¿Cómo son? Las cosas son como son. Las cosas son como son. Te dice generalmente. Te dice generalmente. Y en el mes de mamá, porque estamos en el mes de mamá. Ay, enganchó todo. La rama, el bicho peludo y mamá. No, no. Ay, Dios mío. No, porque mamá me hizo sin bicho peludo, vamos. No. Bueno. A ver, no se olvide de nada. ¿Qué más se tiene que acordar de algo? Ah, hoy estoy en Atlántida, en Índigo. Gracias. En Índigo de Atlántida. Vamos ahí. Gracias, Coco. Gracias, Coquito. Coquito me salva de todo. Y este, bueno, para el mes de mamá, para el mes de mamá no hay que olvidarse que el domingo es el Día de la Madre. Totalmente. Y hacerle un regalo que realmente la sorprenda. ¿Cómo? Dejala de joder. No, no. Eh, voy, voy. Eh, voy, voy. Eh, voy, voy. Eh, voy, voy.